Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables, continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing de figuras de acción, el día de hoy seguimos con nuestra línea de estudio series pero de la película de 1986, tenemos al 8605 a Scorch, como ven se ve malo que ya les había mencionado que no soy muy fanático de las figuras, más bien de los personajes de esta película, de los agregados en la película, pero no sé este tiene algo que me agradó mucho, de hecho bueno también ya vimos el video de Cyclonus que no era de mis favoritos pero después de ver la figura que está bien padre pues dije no, nos podemos quedar con las ganas de tener a Scorch, uno de los sweeps y bueno que nos dice aquí, aquí vemos acá uno de los momentos controversiales de la, de la, de toda la línea de Transformers, dice Unicron sustituye, reconstruye a Thundercracker como Scorch, bueno eso no es nuevo, la pregunta es quién era Cyclonus, ya sabemos que había dos Cyclonus en ese momento así que no estamos muy seguros, por eso les digo que la escala de detalles y decorado de las películas pues como que no es muy preciso, bueno que dice Heraldos de Unicron, 19 pasos para transformarlo, se ve algo sencillo pero la figura se ve de muy buena calidad, vemos que trae un arma y un efecto especial que creo que fue algo que les faltó mucho a nuestras figuras de estudio series pero bueno creo que con esos de la película se quieren lucir, creo ya estamos cerca del final de la línea y creo que quieren terminar con todo, bueno pues vamos a sacarlo de ahí. Y muy bien amigos pues ya tenemos Scorch ya fuera del empaque, ya sin el blister, ya sin el cartón, ya sin nada. Bueno pues lo que nos llama la atención primeramente es bueno en esa escena clásica de la película, bueno la película tiene muchas escenas clásicas, una de ellas es esta donde están reformando o reformateando a nuestros Decepticons favoritos en otros Decepticons y bueno pues recordemos que en esa escena donde vemos a Kickback y a Shrapnel, ya no recuerdo cómo se llama, y a Thundercracker que lo están convirtiendo en Scorch. Bueno más bien creo que la escena va así, está Scorch, ahí digo está Thundercracker todo debilitado por la batalla que tuvieron en la tierra contra los Autobots, llegan con Unicron y sin preguntarles los Transforma. Bueno pues este viene con dos accesorios, ya les había hecho el blaster y viene con un efecto de disparo de onda sonica, un Sonic Boom y qué bueno que nada más trae eso porque si no no lo hubieran vendido como clase líder, ya ven cómo es Hasbro. Bueno me está gustando cómo se ven estos cartoncitos, estos fondos caricaturescos, pero se ve que le meten muy buena calidad. Número 8605 y bueno pues ya nada más les dejo para que vean el fondo, a mí me gustó mucho, la verdad me agradó, les voy a decir que ojalá el Decepticons hubiera venido así pero es de una línea diferente. Bueno para continuar con nuestro video de Scorch aquí lo tenemos girando, ¿para qué? Para poder verlo mejor, para poder apreciarlo, ya que bueno a mí me agrada cómo se ve. Ya les he mencionado, no soy fanático, se los voy a repetir, ya sé quién sabe cuántas veces se los dije, pero estas figuras las están haciendo con muchas ganas, creo que le están echando un poquito más de ganas a las de estudio series que están basadas en la película y miren por atrás les podría decir que pues la mochila obviamente, pero no sé, me agrada cómo se ve, tiene un look así medio villanesco de los 60, de los 40 más bien, de esos que te agarraban, que te amarraban en las vías del tren o del Condre Drácula por ahí, cómo se le ve el cuello y me gusta cómo se le ven pues las alas por así llamarlos, que parece más como que capa, me agrada mucho cómo se ve y como se los había mencionado en el video de Hot Rod, casi no tienen huecos, a diferencia, bueno, tampoco los últimos que han estado sacando, como que ya han mejorado eso, pero este y Hot Rod prácticamente no tienen huecos, que fue algo de lo que más me gustó de estas figuras. Bueno, vamos a bajarlo de ahí para poder licharlo mejor. Bueno, pues vamos a hablar rápidamente de las articulaciones, articulación del hombro al 100, 360 grados, gira el bíceps, el codo lo dobla, lo cual me agrada mucho, las manos las gira pero están muy rígidas, se mueve poquito, no le quiero intentar mucho, no se va a romper, la cabeza villanesca hacia los lados, vean, también le da un look al cazador que iba tras Alan Parrish, el de Jumanji, hace su banana split, una mini pata de espartana, dobla la rodilla y poquita flexión de los tobillos, ahí ya le, ya le moví aquí el, el piecito, la punta ya quedó. En cuanto al, al, a los muslos, ahí sí me salió muy rígido, que batalla de repente para girarlo, pero pues ya cuando lo acomodas, agarra muy buenas poses, más bien puede agarrar muy buenas poses, también la cadera gira, así que bueno, de articulación está casi completo, como las figuras de las de Warforce Ibertron, lo cual me agradó mucho. Bueno, pues vamos rápidamente a las medidas, a ver si, si tiene medida de un Voyager, y pues prácticamente son 17, 16 y medio, a ver, déjenme le junto los pies, y son 16 centímetros y medio, el arma mide 7 centímetros y medio, también de muy buen tamaño, de muy buen calibre este, si no, si no te atina, te da un masazo, y así es como se vería con nuestro efecto de disparo, el cual haría un total de 13 centímetros, así que bueno, pues para mi gusto es muy, muy aceptable, este me agrada como queda, miren, como tiene ahí el, el luxecillo del, del hombro, se ve padre. Muy bien amigos, pues en cuanto a comparaciones vamos a hacer una rápida, obviamente que tenemos que hacerlo con Thundercracker, ya que bueno, pues se supone que es el, el del pasado, aunque la verdad nada que ver uno con el otro, y pues obviamente con Cyclonus de la línea de Warforce Ibertron en su versión de Kingdom, está un poquito más grande Cyclonus, y como les digo, en cuanto a colores, siento que le echaron un poquito más ganas a la figura de Scorch, como que se ve más, más sólido, el, este, bueno, pues como ven la línea de Warforce Ibertron, nos dejan un poquito más cuadraditos, más caricaturescos, pero a pesar de eso es muy buena figura, si pudiera parecerse a una de estudio series, no sé si le hubieran hecho estudio series, hubiera estado diferente, pero la verdad es muy buena figura la de Cyclonus, y también la de Scorch hasta el momento, este, se ve bien, me agradan como se ven, a pesar de no ser fanáticos de, de esos personajes. Y bueno, pues también para no dejar ahí que estuvo en la misma escena que ellos, lo que es Scrapnel, este, algo así se vería, ya ven que también lo, lo transformaron en una sweep. Y bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra lancha espacial, este, bueno, eso es algo de lo que no me agradan mucho de estas figuras, que la mayoría tienen así como que unos formas alternativas medias curiosonas, y bueno, este es uno de ellos, pero vean, está muy padre, se esconde muy bien, a pesar de que vemos ahí los brazos y las piernas, le mueves mucho, es igual que Cyclonus, ¿se acuerdan que le abríamos y le movíamos el pecho, el tórax, los hombros, todo, también aquí, igual con Hot Rod, que le tuvimos que hacer muchos movimientos, y lo cual pues está padre, le digo, haciendo todo eso me quedo, ¿cómo le hacían antes allá en los ochentas para hacer que se parecieran estas figuras? Pero bueno, pues aquí está nuestra lancha espacial, vemos que está muy curiosona, vamos a poner eso a un lado, no sé, no, no se mantiene. Bueno, pues vamos rápidamente a checar medidas, ya que no hay mucho detalle que hablar, este, pues no tiene mucho detalle que les puedo decir, más que parece una lanchota. Bueno, ¿cuánto mide la lanchota? 17 centímetros por 8 y medio de largo, lo cual sí hace que sea un clase Voyager, si se ve algo grande. Bueno, de comparación, pues nada más les voy a hacer una, lo que es con Thundercracker, pero en su versión de Tetra Pak, que pues podríamos decir que es como que su pasado, este, por así llamarlos, de Tetra Pak, van a evolucionar a lanchas voladoras. ¿Cómo ven? ¿Con cuál se quedarían ustedes? Bueno, pues ya saben que yo soy un fan de los, de los Tetra Pak. Ya, ya estoy esperando que salga Starscream, el de la película de Bumblebee. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? A mí me gusta mucho, digo, cambió mi perspectiva, creo que eso influyó que nos estén sacando vehículos cibartronianos, como que nos acostumbramos un poquito más a estas versiones. Aparte de que trae el loguito de séptico, partió a la mitad, se ve muy bien cuando se une y cuando se separan. Esos detallitos a mí me agradan. Y bueno, pues viene con otro modo alterno, por así llamarlo, aunque se me hace muy curioso, es como que nada más separarle la parte esta trasera para levantarlo y poder, este, pues que se va asomando a ver qué es lo que va a atropellar. Pues se me hace medio incómodo y como que no sé para qué, pero bueno, en algún, alguno que otro capítulo de la serie de seguro salió así. Pero bueno, como que le quita la gracia de ser Transformer. Pero bueno, ahí se viene asomando, este es el otro modo alterno, nada más tienes que volverlo a abrir y acomodarle esta pieza. Ahí es todo. Muy bien amigos, pues hemos llegado al final de nuestro video. Pues qué les podemos decir de esta figura. Yo no estaba muy emocionado una vez que fue anunciado, ya les he mencionado por qué, pero al hacer el video de Cyclonus, pues la verdad me gustó, me agradó la figura y pues dije, pues vamos a ver qué tal está el sweep, a ver qué tal está Scorch. Al hacer el video de Hot Rod me gustó mucho, está muy padre, se ve que le han echado muchas ganas y cuando ves este en la caja, pues ves la calidad de figura. Pues yo sí les digo que están mejorando la calidad. A lo mejor este es un Shellformer, de los primeros Shellformers en salir, pero pues la verdad vale la pena, está muy padre. Si eres fanático de Transformers, fanático de G1 o de los Headmasters, pues esta figura te va a gustar. Bueno, principalmente de la película. Así que es una figura que vale la pena. Yo sí la recomiendo. La prefiero en modo de robot, como que le encuentras más, pues más parecido a ciertas cosas. Así de lancha, de lancha cibertroniana, como que se vea raro. El fondo, el fondo me encantó, me gustó mucho. Vamos a ver si van sacando fondos un poquito diferentes y pues los otros sweep, si es que los sacan, pues me imagino que van a ser esos dos. También nos faltan los insecticons, a ver si nos sacan un pack con los tres, pero que no sea exclusivo. Bueno amigos, hasta aquí nuestro video. No olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Ahora sí me despido y nos vemos en la próxima.